Las razones que tuvo nuestro gobierno para promover esta postergación son muy sólidas Y son básicamente dos Primero, cuidar la salud de nuestros compatriotas Y segundo, cuidar la salud de nuestra democracia Estas mismas consideraciones, además, anticipaban una alta abstención de la ciudadanía Si las elecciones se realizaban durante el próximo fin de semana Y una alta abstención, sin duda, afecta la salud de nuestra democracia Me parece una excelente medida en este momento Quizás se debió tomar antes En otros países se ha hecho Acá no sé qué estábamos esperando hasta ahora para poder acceder a eso Aún así, sí hay gente que lamentablemente hay permisos que se entregan Que no se deben entregar Hay temas que sí son justificados y otros que no Me parece muy bien Debido a que la contingencia internacional está muy fuerte Entonces, para que de alguna forma se frene este tema del contagio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!